Música 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 Bueno, así ya va a finalizar el torneo competencia de embalsas Estamos esperando al tío Wally para que dé el inicio de la partida nuevamente Realmente mucha expectativa para los premios que se van a otorgar en esta competencia tienen efectivo y muchos productos y divinículas de la zona Bueno, estamos esperando a Wally para que vea la alargada ¿Qué tal? La competencia ha sido muy interesante y muy reñida, son estados entre ellos Ahorita nos vamos, pero usted no sabe, Wally Está en camino, ahorita acaban de bajar la camioneta Tiene que venir a dar la partida Mucha expectativa como pueden ver ustedes Acompañado por acá por el alcalde Benito Ahorita nos va a dar como si mañana empieza la fiesta Ahorita nos va a hacer todo listo para la segunda competencia En el distrito de Wally En Balsas Y se da inicio ¡Vamos chicas, vamos! Paco, ¿quién es? Paco, acá es, ¿quién es? ¡Vamos chicas, vamos! ¡Vete, carajo, sigue! ¡Pure mierda! ¡Eso! 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 ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Yelder! ¡Chum! ¡No! ¡Ya! ¡Yelder! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!